Amigos cercanos al príncipe William y Kate Middleton dieron una muy favorecedora entrevista a propósito del próximo aniversario de casados de la pareja. Las polémicas declaraciones del príncipe Harry en su entrevista con Oprah Winfrey, en las que aseguró que su papá, el príncipe Carlos, y el príncipe William están atrapados en la monarquía, puso el foco de atención en su hermano mayor, quien al parecer está buscando reivindicar su imagen. Cerca de cumplirse el décimo aniversario de bodas de los duques de Cambridge, el diario británico The Sunday Times publicó este domingo un análisis, en términos oficiales y personales, de la última década del príncipe William y Kate, incluido este último e incómodo episodio para la familia real. Royanica, experta en realeza de The Sunday Times, habló con los amigos cercanos de William para realizar un retrato del príncipe. Entre las conversaciones, un amigo de los hermanos dijo que creía que el comentario estaba fuera de lugar, refiriéndose a la expresión de que el duque de Cambridge estaba atrapado sobre todo, porque él no lo ve de esa manera. Tiene un camino establecido y está aceptando completamente su papel. Es en gran medida el nieto de Isabel II en ese sentido de deber y servicio, dijo el amigo cercano. Desde hace tiempo, el príncipe William ha dado un paso adelante en la monarquía británica, ahora cerca de que la reina Isabel cumpla 95 años de edad y sin planes de abdicar, pero sí con la intención de asumir un papel menos activo dentro de la familia. Según una encuesta realizada por YouGov, a pesar de la entrevista con Oprah, la popularidad de William ascendió un puesto por debajo de la soberana. En cuanto a su relación con la reina Isabel, ésta se ha hecho más estrecha y cercana, la reina lo ve y valora su opinión, aseguraron sus amigos. Al respecto de su situación con el príncipe Carlos, William está más alineado que nunca. Con el paso de los años hubo tensiones impuestas por el sistema, dinero, trabajo, competencia, Diana, reflexionó uno de los amigos de William con los que habló The Sunday Times. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!